Música Tú que ya tienes los vecinos relacionados con las quejas, que ven bastantes vehículos por esta zona estacionados y sobre todo que estas personas que se estacionan incluso hacen desorden Acá hay un parque como ven y a veces se ponen a tomar Entonces esta situación ya prácticamente que son reiteradas a veces Por eso que ya nos han obligado a retomar de nuevo este tipo de operativos para poder ver más control y más orden en este tipo de caída Que se ve que es bastante transitable para todas las personas La operación por medio del celular o fotos que toman por medio de Whatsapp Hacen ver el desorden, que hay bastantes vehículos estacionados Incluso se pelean con los pasajeros Entonces se está de nuevo viendo esta situación Por eso que estamos tratando hoy en día y en adelante para hacer los operativos en todo Ya sea vehículo mayor o vehículo menor Para que de una manera que hubiera tranquilidad en esta recta Porque sabemos que es bien transitable para todas las personas que siempre viajan a Tritío Con el policía Con el presidente del alcalde También se habla su prefecta Y bueno, se ha tocado varios temas Varios temas que también como le digo Soy realista que está pasando en situación de la delincuencia Y se está tomando las estrategias de vida Y una de estas son Aparte de los operativos que van a ser rutinarios Ya sea en la mañana, en la tarde y en la noche Se está tomando de una manera también con los casos Por ejemplo, de los vehículos que son repartidores Para los que abastecen a la hacienda Productos que constantemente son víctimas de robo Y de una manera ya nosotros Ya nos estamos comunicando con los dueños Con los choferes Para que ya no suceda este tipo de actos delictivos Es una estrategia que no lo puedo pronunciarlo Porque daría a conocer a los delincuentes Pero ya cuando yo tenga la captura de los delincuentes Los voy a anunciar, ¿no? Por medio de ustedes Para que puedan saber Claro, las informaciones que ya me están dando Son personas que algunos son de esta zona ¿No? Unos, dos, tres Y otras, más o menos como cuatro Vienen de otros lugares fuera de Cartabia Uno ya sea de Chicama Y por eso hay una información que viene de Chiclín Pero son grupos que son de acá Del mismo Cartabio Que ellos dan la información Y eso es lo que ellos vienen a hacer Cometer los actos delictivos El punto también se ha tomado con el codice Que los vehículos bastante se estacionan de noche Yo entiendo que a veces Las personas, los choferes No tienen donde estacionar Pero justo en las calles principales O se estacionan en sitios Donde de repente son muy estrechos Y eso impide a veces El tránsito de los vehículos ¿No? Ya sea el patrullero Serenazgo No deja, no deja transitar Y se puede prestar también Que a veces puede haber vehículos estacionados Están marcando casas Están marcando Entonces Se va a hacer también operativos de la noche Ya van a tener conocimientos de ellos mismos Al momento cuando se van a hacer intervenciones De vehículos que no se pueden estacionar En zonas principales En calles principales En este caso en la calle real No debe existir ya vehículos estacionados Como le digo Se va a hacer articulado En este caso policial Se va a identificar a las personas El motivo Porque muchas veces vienen Son DNI Con direcciones de Trujillo Vienen Y de otros lugares Entonces Vendrá Verse en ese momento De cuál es la situación Por qué están ahí Porque como le digo Se está prestando hoy en día A veces vienen Ya sea a datear A ver la situación De las casas Entonces Esa situación Nosotros vamos a retomar Para poder tener más control Obtenido Pero ya hoy en día Gracias a Dios Con el apoyo de la municipalidad Distrita de Santiago Por medio del alcalde Nos ha apoyado A la parte logística Ya nuestro patrullero Prácticamente entre hoy y mañana Ya está saliendo Al patrullaje de la comisaría Pero igual Se ha intensificado Con cuestión del patrullaje integrado Ya se ha podido Dentro de las estrategias También Ya se ha establecido Un patrullero Para Chiquitoy Y justo Ahorita se encuentra La superfecta Con el de Serenago Con el policía Haciendo Control Enseca de los mercados Está supervisando Entonces Ya está establecido Un vehículo de Serenago En Chiquitoy Las 24 horas Y un vehículo Acá en Cartagio Y el escuadrón Que está allá Apoyando Lo que es la situación De los operativos Durante todo el día No No No